De la mano de los creadores de Hasbin Hotel, nos llega Hell of a Boss, una serie que nos demuestra que hasta los demonios se ven obligados a tener trabajos chafas en los que no quieren estar. Esta serie web original de YouTube se ha vuelto un verdadero éxito viral, ya que los episodios alcanzan el millón de vistas a unas pocas horas de que se suben. Y si estás interesado sobre esta serie bien loca llena de demonios pervertidos, quédate conmigo para que te cuente 37 datos todos interesantes sobre Hell of a Boss. Yo soy Paulinono Datumo Network, y antes de ver el video tengo que recordarte por motivos de autopromoción y monetización que te suscribas al canal, que le pegues a la campana y que compartas el video y le des like, sí, todos los likes. Y ahora sí, ¡comenzamos! 1. Hell of a Boss es una serie web spin-off que se desarrolla en el mismo universo que Hasbin Hotel, ya que ambos proyectos fueron creados por la animadora de ascendencia salvadoreña Vivienne Medrano, también conocida como Vipsy Pop para los cuates. Hell of a Boss trata sobre un grupo de demonios de menor rango que se dedican básicamente a ser los sicarios de las almas en pena del infierno que buscan venganza en la tierra. 2. El primer acercamiento que tuvimos de las aventuras de la empresa Imp, conformada por los demonios Blitz, Moxie, Millie y su recepcionista Mujer Lobo y Sueño Húmedo de Todos los Furros, Luna, fue con el episodio piloto, que se subió en el canal de YouTube de Vipsy Pop el 25 de noviembre de 2019. En su día de estreno, este piloto se mantuvo como la tendencia número uno de YouTube por más de 24 horas. 3. Originalmente, Blitz y Moxie iban a ser una pareja de asesinos a sueldo dentro de Hasbin Hotel que iban a servir como alivio cómico a la serie. Sin embargo, Vipsy Pop se dio cuenta que tenía demasiados personajes cómicos que podrían reducir la seriedad de su proyecto, que contendría un poco más de drama. Así que decidió crear otro proyecto que involucrara a Blitz y a Moxie como protagonistas. 7. 4. El 7 de octubre de 2020, Vipsy Pop anunció que su estudio Spindle House tendría el apoyo de la compañía de casting Horseless Cowboy para producir la primera temporada de Hell of a Boss. Este constaría de ocho episodios que se subirían en el canal de Vipsy Pop durante todo el otoño de 2020. Al día de hoy, solo se han publicado en la mitad, y este retraso puede que tenga que ver con la contingencia o con el hecho de que la animación es súper difícil y tardada de hacer. Así que sean pacientes, maldita sea. Estoy esperando, anciano. 5. Blitz apareció por primera vez en el piloto de Hasbin Hotel, y si no lo reconociste, era porque originalmente tenía los ojos rojos y era un poco más chaparro. 6. A diferencia de Hasbin Hotel, el doblaje original de Hell of a Boss fue posible gracias a la participación del Sindicato de Actores de Cine y a la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, o SAG-AFTRA por sus siglas en inglés. Por lo que el doblaje en Hell of a Boss es más profesional que Hasbin Hotel, pero no por eso está menos chido. 7. El nombre Blitz tiene la O muda como bien señala este personaje. Hola, soy Blitz, la O está silencio. También proviene de la palabra alemana Blitz, que significa relámpago. 8. Por otro lado, el nombre Moxie proviene de una palabra típica de la obra popular americana que se usa para adjetivar a una persona que tiene mucha energía, agallas o determinación. 9. Uno de los personajes más recurrentes y depravados es Stolas, uno de los príncipes del infierno, el cual es el legítimo dueño del grimorio que le permite a Blitz y a sus amigos visitar la Tierra. Stolas le permite usar su grimorio a Blitz a cambio de favores muy especiales. Guiño, guiño. Stolas está inspirado en un demonio del mismo nombre representado como un búho con patas de cuervo y es citado en numerosos tratados de demonología, siendo el más famoso el Ars Getea del siglo XVII. De hecho, ya hemos hablado de él en el video de 107 datos sobre las escalofriantes aventuras de Sabrina, así que véanlo si quieren saber más cosas del satanismo, yeah, pero después de que termine este video. 10. Como ya hemos mencionado, Luna es la recepcionista malhumorada de la empresa Imp y es, además, la hija adoptiva de Blitz, aunque la adoptó cuando casi cumplía la mayoría de edad. Es la única en la empresa que tiene un disfraz de humana convincente y el significado de su nombre, para nosotros los hispanoparlantes, es más claro que el agua, pues significa literalmente Luna. 11. Hello, Babos no solo contó con el talento de los animadores que trabajaron en el piloto de Hasbin Hotel, sino que también necesitó del apoyo de varios animadores que participaron en la serie de villanos de Cartoon Network y que se salieron del estudio encargado de esa serie por temas de explotación laboral. ¿Qué? Este dato es interesante, pues significa que dentro de la producción de Hello, Babos está involucrado mucho talento mexicano. ¡A huevo! ¡Orgullo Mexa! ¡Chíganos, p***, pero más el PRI! 12. El propio Alan Ituriel, el creador de villanos, es un gran admirador del trabajo de Bipsy Pop. 13. Si bien Hello, Babos transcurre en el mismo universo que Hasbin Hotel, Bipsy Pop quiere que las conexiones entre ambos proyectos sean mínimas. Esto responde a varias razones. Entre ellas está que Hasbin Hotel ya fue seleccionada por una televisora, mientras que Hello, Babos quiere mantenerla como una serie web independiente, debido a que es pura comedia y no se toma tan en serio a sí misma como Hasbin Hotel. 14. Otra diferencia que va a ser notoria en ambos proyectos es que Hello, Babos tiene episodios autoconclusivos, mientras que Hasbin Hotel tiene una trama mucho más ambiciosa. 15. Según Bipsy Pop, la producción de Hello, Babos fue más rápida que Hasbin Hotel, esto gracias a la experiencia que adquirió produciendo el piloto de su primer proyecto, pues este trabajo le enseñó a formar equipos y a tomar decisiones importantes que aceleraban la productividad. 16. Brandon Rogers y Bipsy Pop escribían simultáneamente los episodios, una vez a la semana, cuando quedaban de verse para almorzar. 17. En el corto Holidays aparece Moxie como un adorno en el árbol de Navidad. ¡Oh, cameos! 18. En ese mismo corto aparece un árbol que tiene talladas las iniciales M y M rodeadas por un corazón. Esto es una referencia a Moxie y Millie, quienes son pareja en Hello, Babos. Notese además que Blitz también puso sus iniciales a la fuerza. 19. Moxie también hace una pequeña aparición en Hasbin Hotel como una silueta que se encuentra en la sección de abucheos del estudio de televisión. 20. Por lo visto Moxie se marea con facilidad, pues durante el jingle de la empresa Imp y luego de montar a un tiburón, vomita. También vomita cuando se sube a la montaña rusa de Lulu Land. 21. Moxie no solo es el experto en armas dentro de la empresa Imp. También es un músico muy dotado, tal y como lo demuestra en el video musical de Oh, Millie. She's the angel of death for me. Oh, Millie. De hecho, la vestimenta de Moxie recuerda la de un conductor de orquesta. 22. La camioneta que usa la empresa Imp para sus operaciones tiene mucho parecido con una Van Chevrolet. Esto también puede ser una referencia a la serie Los Magníficos, pues usaban un vehículo similar. 23. Según afirma Pipsy Pop, los poderes de Stolas funcionan de forma diferente a los de Alastor. También afirma que Stolas es más poderoso que Alastor. Sí, 24. En el primer episodio, titulado Matanza Familiar, los coches que están en el estacionamiento de la escuela tienen placas con palabras obscenas. 25. En este episodio también vemos por primera vez cómo cambian las personas que entran en el infierno, pues conocemos a la señora Mayberry en su forma humana antes de verla como demonio. 26. Los botones de alarma que tiene Blitz en su oficina dicen, más café, me hice en los pantalones, cliente jarioso, cliente trastornado, cliente dando a luz, fantasma y Stolas. 27. El control remoto que sostiene Moxie cuando entra a la casa y que confunde con un teléfono se parece mucho al que sale en la película protagonizada por Adam Sandler, Click, perdiendo el control. También conocida como, no vean esta porquería, por favor, tiene Adam Sandler en ella. Mis ojos, mis ojos. 28. La caricatura que aparece en el televisor es un fragmento del corto de 1945 Hotspot del Private Snafu, una serie de cortos animados hechos durante la Segunda Guerra Mundial que servían para advertirle a los soldados sobre determinados peligros. Como dato extra, en estos cortos participaron grandes personalidades del cine, la animación y la literatura como Frank Capra, Chuck Jones y el Dr. Seuss. 29. Cuando Moxie es atrapado por la familia de su objetivo, a este lo atan en una silla hecha de piel humana. Esto es una referencia a la película de 1974, Masacre en Texas. Número 30. ¡Oh, 30! ¿Qué? El parque de diversiones Lululand se encuentra en el cuarto círculo del infierno, que es el de la avaricia. Esto podemos deducirlo pues en la entrada hay un anuncio que dice que Mammon, el demonio de la codicia, es el dueño del parque. 31. En el momento en que hay un alejamiento de cámara después de que la mascota de Lululand se presenta, podemos ver a un demonio vestido con las ropas de Waldo, el famoso protagonista de los libros de actividades, ¿dónde está Waldo? 32. El show animatrónico es una obvia parodia a la atracción principal de los restaurantes para niños tipo Chucky Cheese. En México, a mediados de los 80's tuvimos un lugar parecido llamado Showbiz Pizza, que se encontraba por Ciudad Satélite, y al que nunca fui porque soy de Yucatán, maldita sea mi papá yucateco. 33. En el episodio número 3, Vacaciones Destruidas, hace su debut la super sexy Verónica Mayday, un zúcubo que fue exnovia de Blitz. Los zúcubos son unos demonios con forma de mujer que se dedicaban a seducir hombres durante la noche, pues la gente en la antigüedad creía que esa era la única explicación lógica para los sueños húmedos, seguros porque no existía la pornografía en esa época. 34. Cuando Blitz le lanza las llaves de la camioneta a Millie, esta salta y se escucha el tan icónico efecto de sonido que hace Super Mario Bros. al saltar. 35. Al principio del capítulo 4, uno de los querubines que aparece en el episodio se llama Kletus, como uno de nuestros locutores de Atomo Network. Ah, ¿por qué no nací siendo Kletus? 36. En ese mismo episodio, observamos que el Santa Claus que aparece en el centro comercial debería estar más bien en la cárcel, ya que una vez que Blitz le quita su traje, podemos ver que la camiseta que trae debajo tiene la leyenda Hashtag Cuties, en referencia a la controversial película de Netflix del mismo nombre. Y si son lo suficientemente mayores, pueden deducir por qué este sujeto parecía estar muy complacido trabajando como Santa Claus. Mmm, chiste negro. 37. Este episodio está dedicado a la memoria de Adriana Margarita Rodríguez Hernández, la madre del animador Adolfo Rodríguez, que en paz descansa. Y estos fueron 37 datos súper interesantes que estarán más popular de Hell of a Boss. Y ahora cuéntanos, ¿cuál es tu episodio favorito? ¿Te gusta más Hell of a Boss o Hasbin Hotel? Pelea, pelea, pelea. Cuéntanos todo en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte, comentar, darle like al video y pegarle esa campana horrible. Ahora sin más preámbulo me despido porque ya no tengo nada más que decir. Yo fui Pauli Nono y ya me voy. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!